El programa es La Pinta. Y precisamente si usted quiere ser una estrella de los cabellos ilustrosos, se o no se olvide usar el trío Mirtas para el pelo. El trío Mirtas que se compone de champú de Gogo Mirtas, el Condition de Mirtas y el aceite de Gogo Mirtas. Además, si usted quiere ser una chica Mirtas, para que yo la traiga aquí y usted pueda participar como chica Mirtas y la puede llevar a Disney World. Pero, mija, esto no es un programa de belleza, esto es un show musical, mija. Que precisamente la belleza del pelo es la estrella del pentagrama de la música del viento. O sea, me explico. Quiero decirte que hay que usar un pelo ilustroso de los cabellos, tienen que estar ilustrosos sus cabellos, porque si no, usted se va a ver muy mal. Precisamente déjame decirte, Luisito, que tus cabellos están muy malos, están como el presidente Bush. Me acuerdo que a él se le estaba cayendo el pelo, con esto del lío del Golfo Pérsico, y gracias al aceite de Gogo Mirtas le he podido aguantar los pocos pelos que le quedan. Ahora les voy a explicar cómo usted se tiene que lavar la cabeza. De la cabeza, usted se tiene que echar la cabeza completamente hacia adelante, usted se va a virar así, va a coger los cabellos, 577 veces se va a tener que se lavar los cabellos. Señores, con ustedes, es Vita Nazario. Para que, entonces, la sangre baje acá. Pero si no se calla. Y entonces, el frío Pérsico es lo que a usted le va a funcionar. Definitivamente, de todo esto se va a dar un masaje así. Para que, entonces, el frío Pérsico es lo que a usted le va a dar un masaje así. El frío Pérsico es lo que a usted le va a dar un masaje así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!